Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Un buen mundo cantando conmigo Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los toros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos ¿Qué comienzas a sentir? ¿Qué comienzas a sentir? La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Lo pienso a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me dan, todo esto es posible. Todo esto es posible, cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros. Dios, hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros, por eso testificamos que aquí estás. Dios está aquí. Gracias Dios. Tan cierto como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús, mi salvador. Jesús, mi salvador. Jesús está aquí. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Ven Espíritu Santo Espíritu de amor Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu de amor El tiempo se alienta ante mi corazón Se siente su Espíritu de amor Santo, santo, santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe decir Santo, santo eres tú Y adoramos oh Dios Porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido Muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu Continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Tan cierto como el aire que respiro Alábalo Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hambre me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postro, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hambre me puede oír Ven, Espíritu Santo Su Espíritu está Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Él es quien nos alienta y santifica Se siente su Espíritu de amor Eres crepes de santo Santo, santo, santo Santo eres Mi corazón te adora Sí, Señor Mi corazón solo sabe decir Santo Santo eres Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para Él Cántale a Jesús de Nazaret Y sonríele Sonríe que Jesús te ama Sonríe, canta para Él Sonríe, canta para Él Sonríe, canta para Él Sonríe que Jesús te da la vida Sonríe, canta para Él 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 Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Con alegría Sonríele a Jesús Te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente Sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Alegremente canta Canta, canta para Él Porque el Señor ya te salvó Canta, canta para Él Porque el Señor ya te libró Sonríe, sonríe que Jesús te ama Sonríe que Jesús te quiere Sonríe que Jesús te da la vida Sonríele a Jesús de Nazaret Canta, canta para Él tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, guíame, tu tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y a donde voy, y es fácil si tu me llevas, de tu mano, guíame, tu tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tu, me llevas, de tu mano, en este momento, sosténme, con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira a mis ojos, porque contigo, nada es imposible, mi Jesús, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y a donde voy, y es fácil si tu, me llevas, de tu mano, guíame, guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tu, me llevas, de tu mano, mucho más fácil, si tu, me llevas, de tu mano, mi vocación, es el amor, mi vocación, es el amor, mi vocación, Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, es el amor. Al fin Jesús mío hallé mi vocación, mi vocación no es sombra sino el amor, no deseo otra cosa sino el amor. Estoy unida a aquel a quien amé. Mi vocación es el amor, mi vocación, es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, es el amor. Comprendí que la iglesia tenía un corazón y que este corazón ardía de amor. Servida a Dios con paz y alegría, amada a Dios y al prójimo como María. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, es el amor. La caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los otros y a todos amar. La caridad es lámpara que debe alumbrar a todos los humanos hasta la eternidad. Mi vocación es el amor, mi vocación, mi vocación, mi vocación, mi vocación, es el amor. Aunque no te pueda ver Mi vocación, 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 mi Ven, aquí tienes tú y mis manos, levantadas hacia ti, como ofrenda de mi amor, aunque no te pueda ver, sé que fuiste prisionero, te juzgaron sin razón, y en la cruz fuiste a morir, aunque no te pueda ver, yo te entrego estos momentos, que son todos para ti, es muy poco ya lo sé, pero quiero que sean tuyos, también te dejo mi alma, para que le des descanso, la formes a tu manera, como tú lo eres Jesús. Aunque no te pueda ver, yo te entrego estos momentos, que son todos para ti, es muy poco yo ya lo sé, pero quiero que sean tuyos, también te dejo mi alma, para que le des descanso, la formes a tu manera, como tú lo eres Jesús. ¿Qué detalles señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo, qué detalles señor has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije, aquí estoy señor, tú me hablaste, tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión, qué detalles señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo, qué detalles señor has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura, codo a codo contigo comencé a caminar. Han pasado los años, y aunque apriete el cansancio, paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles señor has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles señor has tenido conmigo. La 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 Música Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Música Música Por toda mi vida Oh señor te alabaré Pois me aliento es tu vida Y nunca me cansaré Puedo oír tu voz Es más dulce que la miel Que me saca de esta cueva Y me llevo hasta el cielo Ya vi fuego y terremotos Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya vi fuego y terremotos Pero tu voz me calcó Tu ordenas las estrellas Y al mar das tus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh altísimo No hay cerrojos Ni puertas Que se serem delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Se calma Por la voz Por la voz de aquel Que todo creó Pues su palabra Es pura Escudo para quien en el cree Ya vi fuego y terremotos Viento fuerte que pasó Ya vi tantos peligros Pero tu voz me calmó Tu ordenas las estrellas Y al mar das tus límites Yo me siento tan seguro En tus brazos, oh altísimo No hay cerrojos Ni puertas Ni puertas Que se cierren delante de tu voz No hay dolencias Ni culpa Que queden de pie delante de mí Y la tempestad Y la tempestad Se calma Por la voz Por la voz de aquel Que todo creó Pues su palabra Es pura Escudo para quien en el cree Escudo para quien en el cree Escudo para quien en el cree Se calma Se calma No hay dolencias Esuprante Se calma En el ámbito No hay dolencias En el ámbito Si... Que todo creó Música Vengo ante ti, Señor, a postrarme ante tus pies. Música Vengo ante ti, Señor, Jesús, con el corazón abierto. Música Hoy quiero derramar ante ti mi corazón, que destruyas lo que en el hay. Música Sana hoy mi alma, lléname, Señor, quiero seguirte con amor. Música Sana hoy mi alma, purifícame, Señor, hoy quiero entregarme a tu amor. Música 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 y llena mi vida y llena mi alma y llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma y llena mi ser y llena mi alma y llena mi alma Espíritu de Dios y llena mi ser en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz aunque haya guerra todos los males todos los males y el consuelo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo es una oliva es una oliva preciosa la santa cruz que con su aceite nos unta y nos da luz y nos da luz alma mía alma mía toma la cruz con gran consuelo que ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo de la cruz no se da luz y ella sola es el camino al däracing nos un buen el consuelo y ella sola es el camino y ella sola es el camino para el amor dilo y ella sola es el camino él se puso en cruz En la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. La cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Señor, Espíritu Santo, necesito tanto tu amistad. Señor, enruga mi llanto, muestra mi camino de la felicidad. Mi corazón es como olas del mar, solo la voz de Jesús las puede calmar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, donde mi salvador tenga placer de habitar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Haz de mí un altar, haz de mí un altar, donde mi salvador tenga placer de habitar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Espíritu Santo, haz de mí un altar, y si en este me canto me ves reír o llorar. Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desde hace años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Que tenga sed de Dios Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame Ilumíname Toma mi vida Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo venden 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 En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santifícame Santifícame Conviérteme Todos los días Todos los días Todos los días Su Evan Espíritu Santo venden Ambientan espíritu Santo venden Espíritu Santo venden Espíritu Santo venden ¡Espíritu Santo venden! En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame, toma mi vida, ilumíname, condúceme, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven. En el nombre del Señor. Quédate conmigo. Que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús. Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Sed buen Jesús, del cristiano, el hermano mayor. Hazlo seguir cada día tu senda de amor. Quédate conmigo, oh Jesús. Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Gracias, Señor, por la luz que a los hombres tú das. Gracias, Señor, por hacerme instrumento de paz. Quédate conmigo, que anochece y ya empieza el día a morir. Quédate conmigo, oh Jesús. Jesús, y en tu pecho hazme dormir. Quédate conmigo, oh Jesús. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.